Estuvimos en el Marketing Boulevard, este es un evento de la Escuela de Marketing y Branding, ya es nuestra cuarta versión. Dentro de las reflexiones nos quedó, uno, medir para la toma de decisiones, dos, interesarnos en la actitud que tienen las personas a nuestro alrededor y tercero, trabajar el tema de valor compartido. Es importante estos espacios con los estudiantes porque los acerca la realidad al día a día, a lo que realmente se vive en el mercado y que claramente es muy importante todo el tema teórico y lo que se aprende en el campus, pero es mucho más importante la experiencia y lo que realmente uno vive día a día, que eso lo va nutriendo a uno y que es básicamente una experiencia que no se gana en ningún otro lado, sino en la vida y en la calle. Tuve la oportunidad de estar en el Marketing Boulevard y la verdad fue un espacio súper chévere, buenísimo para aprender demasiados temas. Los invito a que todos presenten en Marketing Boulevard sus ponencias e investigaciones, pues les ayuda muchísimo para el crecimiento profesional.